Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Imagen Televisión Guadalajara. Usted lo sabe, estamos totalmente en vivo en el Centro de Noticias de Imagen. Bienvenidos. En el marco del festejo por el Día Nacional del Bombero, Protección Civil Jalisco presentó la nueva versión del Atlas Estatal. No se actualizaba desde el 2007. Buscan poner orden con el uso de scooters. Podrían andar por ciclovías a menos de 25 kilómetros por hora, de lo contrario en el carril de extrema derecha. Día 2 del paro en Ciudad Judicial. Ahora sí bloquearon por momentos el periférico. En declaración sorpresiva, el embajador de los Estados Unidos en México se manifestó en contra de la reforma al Poder Judicial. Dentro de unos minutos iremos hasta Periférico, allá en Ciudad Judicial, en donde hay bloqueos intermitentes por esto del paro que transcurre el segundo día. En tanto, le platico que hay avances en la iniciativa que va a regular el transporte sustentable monopatines, scooters. Usted los conoce así de esta manera. En Jalisco sería el primer estado en regularlo a nivel nacional. Así es como quieren legislar. A tapar el pozo antes de que se ahogue el niño. La presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso de Jalisco anunció que hay avances en la iniciativa que regulará el transporte sustentable en monopatines o scooters. Queremos presentarla en esta misma legislatura y sin prisas discutirla. Temos condiciones para que la legislatura misma la pudiera llegar a aprobar, pero estamos en ese proceso. Como es un tema que ha ido creciendo. Lo trabajan de la mano con organizaciones nacionales e internacionales, además con usuarios y expertos técnicos. La finalidad es tener mecanismos de respuesta en caso de algún evento letal y que la ley tenga prevista la manera de actuar. La Agencia Metropolitana de Infraestructura y Movilidad nos compartía ya algunos casos de personas, usuarias de scooters, a velocidades de 60 a 70 kilómetros por hora en avenidas principales. Esa es una conducta de altísimo riesgo. Declaró que Jalisco sería el primer estado en regularlo, por lo que quieren hacerlo con precisión. Estoy anticipando que hoy ya es un riesgo latente en nuestra ciudad el que no haya normas claras en torno a las medidas de seguridad, a las velocidades, a donde se puede circular. La intención es fomentar el uso de la movilidad no motorizada, pero también es importante establecer las reglas. Para Imagen, Carlos Carrizales. Vamos precisamente a Ciudad Judicial, en donde es el segundo día de paro por esto de la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo estás, Isra? Te saludo con gusto. ¿Qué tal, Fabiola? Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. En efecto, es el segundo día de paro nacional, realizado a las cero horas de hace precisamente dos días. Gracias. Incluso hace unos instantes vimos que los manifestantes cerraron ambos sentidos de la periferia, justo aquí afuera de Ciudad Judicial, para mostrar la inconformidad. ¿Pero qué te parece si hablamos con uno de los que está aquí presentes para que nos dé su opinión, por favor? Acérquese, si guste. Platíqueme la inconformidad con respecto a esta reforma. Claro que sí. Bueno, la inconformidad ante la reforma judicial es porque consideramos que es un verdadero atentado a la división de poderes que se estipula en la Constitución. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial son los tres poderes que conforman la Unión. Son independientes. Nosotros estamos velando por seguir manteniendo esa independencia judicial. ¿Considera que esas cuestiones pueden tener problemas económicos con la democracia? Más que nada la democracia del país, que es la que está en juego. El Poder Judicial está conformado por peritos en la materia, por personas estudiosas del derecho, que en verdad lo que se dedican a es a impartir justicia. No es un poder que esté politizado. Nosotros no somos políticos, pero ahora ante la inminente necesidad de vernos atacados por la invasión del Poder Ejecutivo, pues tenemos que salir a las calles a manifestarnos. Perfecto. Régaleme su nombre, por favor. Fátima del Rosario González, oficial administrativo. Perfecto. Muy amable, Fátima. Gracias, Fátima. Además, tener cuidado porque están invadiendo el periférico de manera intermitente. Muchas gracias, Isra. Así es. De momento lo van a estar haciendo cada 15 o 30 minutos aproximadamente. Sin duda afecta la vialidad en esa transitada zona. Gracias, Isra. Le platico en torno al tema ante el Paro Nacional de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, explicó que va a respetar el derecho de expresión a manifestarse y que sabe que este paro de labores traerá consigo algunas consecuencias y espera que pronto pueda tener acuerdos para que el plantón termine. También entendemos a quienes forman parte de este poder en su justo derecho de expresar su opinión. Entonces, respetamos el derecho de los trabajadores que se están manifestando. Ojalá pronto se pueda levantar el paro porque cualquier complicación que impacte la impartición de justicia, pues claro que tiene repercusiones para nuestro Estado. Y este mediodía en rueda de prensa, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó su desaprobación por la reforma al Poder Judicial. Advirtió que esta reforma podría poner en peligro tanto la democracia como la relación comercial entre los países. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá abajo del temente. Una sorpresiva declaración. La Fiscalía de Jalisco informó a través de sus redes sociales que fue encontrado con vida y en buenas condiciones generales de salud Brian Torres Arias, de 22 años de edad, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 10 de agosto. Este joven, de acuerdo con el informe de la Fiscalía, se ausentó de su hogar por su propia voluntad, sin que hubiera sido víctima de algún delito. Ahí está información. Más de la información, en diferentes puntos de la ciudad, automovilistas tuvieron accidentes viales. Hubo lesionados, pero ningún fallecido. Tres hombres se encuentran vivos de milagro tras haber estado involucrados en aparatosos percances en tres distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara. El primer caso tuvo lugar sobre la avenida Adolfo López Mateos, a la altura de la colonia El Manantial de Tlajomulco de Sueñiga. El joven conductor de 25 a 30 años de edad tuvo que ser rescatado con la ayuda de las quilladas de la vida y trasladado a recibir atención médica de emergencia en estado regular a grave tras presentar fracturas en su cuerpo. Trasciende que se trata de un doctor que debido al cansancio por la dura jornada laboral, terminó perdiendo el control y se proyectó contra la estructura del puente peatonal. De acuerdo a lo señalado por presuntos testigos, el conductor de este vehículo particular habría perdido el control del volante y terminaría impactándose contra este puente peatonal. En el lugar se encuentran unas cámaras de videovigilancia del escudo urbano que podrían brindar información sobre cómo se habría registrado el accidente. El segundo caso se registró sobre la avenida Terranova al cruce de la calle Reforma correspondientes a la colonia Circunvalación Vallarta del municipio de Guadalajara. El hombre al volante aceleró su camioneta con gran ímpetu y al no poder controlar la conducción, se impactó de lleno contra un árbol del camellón. Increíblemente, la parte afectada no resultó lesionada y decidió firmar los desistimientos médicos. Mientras tanto elementos de la policía vial llevaban a cabo las diligencias pertinentes. Tras perder el control de la camioneta, el conductor se impactó contra un árbol en el camellón que divide ambos sentidos de la avenida Terranova. De manera increíble, no presentó lesiones de consideración. Un joven de aproximadamente 20 a 25 años de edad estuvo a pocos centímetros de quedar prensado luego de haber chocado a gran velocidad contra la estructura de un semáforo. El hecho se registró sobre las confluencias de la Calzada Independencia y la calle Mexica El Silgo en el municipio de Guadalajara. A pesar del aparatoso percance, no se reportaron personas con lesiones de consideración, pero eso sí, cuantiosos daños materiales. Elementos de la policía vial se hicieron presentes para llevar a cabo las diligencias pertinentes y retirar el vehículo de la zona. Para imagen, Fernando Núñez. Hallazgo en un hotel de paso de Guadalajara. Con el protocolo de feminicidio investigan el hallazgo del cuerpo de una mujer encontrado en una de las habitaciones de un motel. El inmueble de nombre Versalles se ubica en el cruce de Boulevard General Marcelino García Barragán y Río Zapotlanejo, en la colonia Atlas del municipio de Guadalajara. Quien descubrió el cuerpo fue una de las trabajadoras que al ingresar a la habitación para hacer la limpieza encontró a la mujer de aproximadamente 25 años envuelta en tres sábanas. Los paramédicos de la Cruz Verde que atendieron el reporte indicaron que carece de huellas visibles de violencia. Sin embargo, ya presentaba seis horas de evolución cadavérica. Aunque la muerte no fue revelada en el lugar, se presume que pudo ser por la ingesta de alguna droga o medicamento. Los indicios encontrados en dicha habitación ya forman parte de las investigaciones del Ministerio Público. El cuerpo de la mujer fue llevado al servicio médico forense para la autopsia de ley correspondiente, así como su respectiva identificación por algún familiar. Bueno, hoy es Día de los Héroes sin Capa y es que el 22 de agosto es el Día Nacional del Bombero y Nayeli Medina nos tiene todos los detalles. Adelante, Nayeli. Así es, Fabi. Muy buenas tardes. Hoy te saludo desde la base de bomberos de Guadalajara, ubicada en la colonia La Nogalera, donde se llevó a cabo el evento por la conmemoración del Día del Bombero. Vamos a ver la siguiente información. Así, con aplausos y con un emotivo homenaje es como se conmemoró el Día Nacional del Bombero, reconociendo la labor que día a día realizan al arriesgar su vida para cuidar y salvar la vida de otros. Fue el 22 de agosto de 1873 cuando se creó el primer cuerpo de bomberos en México, en el puerto de Veracruz. Es por eso que se conmemora el Día del Bombero en este día. El gobernador Enrique Alfaro agradeció la labor de quienes diariamente protegen a los jaliscienses. Para mí tiene un significado especial porque será el último Día del Bombero que me toca acompañarlos como gobernador de Jalisco. Recordó las adversidades a las que se han enfrentado durante los últimos seis años, pues además de la pandemia, año con año han incrementado los estragos por fenómenos naturales como la sequía, incendios e inundaciones, mejorando siempre la capacidad de respuesta gracias a las labores de capacitación y coordinación. Seis años bien duros, porque además de la pandemia que nos tocó vivir, tuvimos que enfrentar la peor sequía en la historia de Jalisco, un incremento muy significativo en el número de incendios y que la velocidad de respuesta es lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte. También hubo avances en equipamiento y salarios. Se avanzó mucho en materia salarial, se avanzó mucho en materia de equipamiento, se avanzó mucho en términos de una relación institucional en la que nosotros escuchábamos las necesidades de quienes trabajan en tareas tan complejas. De forma muy emotiva, el comandante en jefe de la Unidad Estatal de Protección Civil señaló que lo más importante es servir a la comunidad. De una manera en la que uno aprende de cada servicio. Mientras no dejemos de aprender, vamos a seguir siendo mejores servidores públicos. Con imágenes de Jesús Recio, para Imagen, Nayeli Medina. Así es Fabi, pues el gobernador Enrique Alfaro agradeció a los bomberos por su labor importante que hacen diariamente aquí en nuestro estado y también habló sobre el equipamiento que se les ha otorgado a lo largo de esta administración. Es mi reporte desde la colonia La Nogalera. Yo regreso contigo al estudio, no sin antes felicitar a los bomberos en su día. Muchas felicidades por esa gran labor que hacen. Muchas gracias, Nayeli. Efectivamente, una felicitación a todos ellos. En Tlajomulco, un hombre fue trasladado de urgencia a un puesto de socorros al ser atacado a balazos. Un hombre de la tercera edad resultó herido por disparos de arma de fuego en la colonia Unión del Cuatro, en el municipio de Tlajomulco. Elementos de la comisaría municipal arribaron a una ferretería en el cruce de Avenida Revolución y la calle Morelos, tras recibir reportes de detonaciones. Al llegar, confirmaron que un hombre de avanzada edad había sido atacado a balazos. Para médicos municipales se hicieron presentes en el lugar, brindando atención médica al hombre herido en la escena. Luego de estabilizarlo, lo trasladaron de urgencia al puesto de socorros más cercano, el cual se trata de la Cruz Verde Las Conchas. La policía acordonó el área para proteger la escena del crimen e inició las primeras investigaciones. Según los primeros informes, varios sujetos armados llegaron y sin mediar palabra, dispararon contra la víctima antes de huir del lugar. Hasta el momento se desconocen los detalles de la fuga de los agresores. Un agente del Ministerio Público fue asignado al caso para investigar los hechos y esclarecer las causas de la agresión, además de dar seguimiento a la búsqueda de los responsables, informó para Imagen Alberto Mariscal. Fuerte accidente de un motociclista en la colonia del Fresno. Un motociclista de 17 años estuvo a punto de ser aplastado por un tráiler tras un aparatoso accidente en la colonia del Fresno, en Guadalajara. El percance ocurrió en la intersección de las calles Pino y Tabachín, donde, según testigos, el tráiler se habría pasado un semáforo en rojo. El motociclista fue impactado por el costado y quedó atrapado por debajo de la defensa frontal, siendo arrastrado aproximadamente tres metros. Afortunadamente, el conductor del tráiler logró frenar a tiempo, evitando lo que pudo ser una tragedia. Policías municipales y paramédicos acudieron al lugar brindando atención al joven motociclista, quien solo sufrió golpes menores y se encontraba aturdido. La aseguradora del tráiler se presentó para resolver el incidente y deslindar responsabilidades. En más de la información, bomberos de Guadalajara sofocaron un fuerte incendio al interior de un domicilio. El hecho se registró entre las calles Pelícano y Sauce de la colonia del Fresno. Importante movilización de los cuerpos de emergencia se vivió en calles de la colonia del Fresno del municipio de Guadalajara tras una llamada realizada a la línea 911, en la que se hacía mención de un incendio en una vivienda que se ubica sobre las confluencias de Ciprés y Pelícano. De manera preliminar, se presumía que había personas atrapadas en el interior. Bueno, recibimos un reporte de un incendio en casa habitación. A nuestro ritmo nos percatamos de que efectivamente una casa en una sala de aproximadamente 4 por 7 metros se encuentra quemándose cajas con ropa en uso aparentemente, cajas de cartón, una pantalla y en seres domésticos en un área de 3 por 4 metros aproximadamente. Tras el reporte a la línea de emergencia, elementos de protección civil y bomberos se movilizaron para combatir las llamas antes de que éstas se propagaran en toda la vivienda. Afortunadamente no fue lo primero que hicimos, ya que el domicilio se encontraba totalmente saturado de humo todos los cuartos. Buscar, no encontramos ninguna víctima y proseguimos a ventilar de inmediato para poder normalizar el servicio. Según nos informa la persona, una persona que habita aquí en esta casa, él se encontraba dormido, no se percató quién prendió, quién ocasionó el fuego, ya que no hay cableado que le pueda indicar que se provocó por algún corto, lo que nos indica él. Dos femeninas también, al parecer menores de edad, las cuales ahorita no se encontraban en el lugar, llegaron después del siniestro. Serán las autoridades competentes, las encargadas de llevar a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer cómo habrían ocurrido los hechos. Además, un hombre de la tercera edad en aparente situación de calle que se encuentra en silla de ruedas fue trasladado de emergencia hasta un puesto de socorros, luego de sufrir importantes lesiones tras ser impactado por una unidad del transporte público en Boulevard Brasil y Boulevard Colón, en la colonia Santa Fe de Tlajomulco de Zúñiga. De acuerdo con la información de los testigos, el adulto mayor se habría arrojado al camión. Estamos de regreso con más información. Desde la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación se encuentra Ernesto Gómez Camacho. Nos tiene los detalles en relación al caso de la elección en Guadalajara. Adelante, Ernesto. Hola, Fabi, gusto, placer saludarte a ti, a todo el auditorio. Me encuentro desde la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación, donde hace unos minutos se llevó a cabo la sesión pública en la que se rechazó el recurso emitido por el candidato Chema Martínez de Morena, en el que pedía que se analizara prácticamente la elección en Guadalajara. Esta que se definió por parte del tribunal local fue totalmente desechada por parte de los magistrados. Observemos parte de esta sesión. En consecuencia, esta sala resuelve en el juicio de la ciudadanía en 571 de este año único. Se desecha de plano la demanda. Pues ahí, Fabi, parte de la sesión que fue pública, en la que se rechaza el recurso del candidato Chema Martínez y que básicamente no es una resolución definitoria en la que piden que se repita totalmente las elecciones en Guadalajara. Pero aquí se está marcando de que, pues, no hay anomalías dentro de estas elecciones en Guadalajara. Veamos que ahora, ahora qué recursos presentará el candidato de Morena. Es parte de la información desde esta sala regional. Gracias, muchas gracias Ernesto, con lo último ahí en el tribunal. En otros asuntos, mientras dormía, un hombre en situación de calle fue agredido en la cabeza. Esto fue en la colonia Autocinema de Guadalajara. Un hombre en situación de calle fue encontrado inconsciente y con una grave herida en la cabeza en la colonia Autocinema de Guadalajara. La emergencia generó una importante movilización policíaca en la zona. El incidente ocurrió en el cruce de Venida Patria y la calle Lusitania donde los oficiales de la comisaría municipal respondieron tras el reporte de la emergencia. Al llegar encontraron al hombre herido, quien afirmó que dormía en el lugar antes de ser atacado. Para médicos municipales llegaron al lugar para atender al hombre y lo trasladaron a la Cruz Verde más cercana, donde se le realizarán estudios para descartar lesiones graves. La víctima no pudo proporcionar detalles sobre sus atacantes. Las autoridades municipales iniciaron las primeras investigaciones en el lugar del ataque. Aunque la búsqueda de los responsables no dio resultados inmediatos, se ha abierto una carpeta de investigación y un agente del Ministerio Público fue asignado al caso. Informo para imagen, Alberto Mariscal. Vaya, tomando rutas alternas que tardarán 21 días en reparar el socavón que se formó en la avenida Tantan citada. Allá en Tlajomulco, Adolfo Horn. Los retrasos de la obra se debieron al temporal de lluvias, dicen. 21 días más tardarán los arreglos en el socavón de la avenida Adolte Horn y 1 de mayo en Tlajomulco de Zúñiga. El 3 de julio surgió la imperfección en el asfalto. Con la fecha agregada daría un total de dos meses. Esto representa más tiempo de lo trabajado en el socavón de López Mateos. Los trabajos de reparación en este mega socavón de la avenida Adolte Horn se hacen a una profundidad de aproximadamente 6 metros, la cual está dividida en tres etapas. Acabadas las dos primeras, la tercera está en el cruce de 1 de mayo, donde ahí la excavación será de aproximadamente 7 metros. Según estudios realizados por expertos en la obra, el origen del socavón se debió al colapso de un colector sanitario de la zona que cumplió con su vida útil. Sumado a que el colector tenía las aportaciones de dos colectores de mayor dimensión, por lo tanto la capacidad se vio rebasada y hubo una presión excesiva. Los retrasos en la reparación se deben a las condiciones del lugar y las constantes lluvias. Autoridades piden paciencia a la ciudadanía, pero ¿qué dicen ellos? Si se tarda algo, es que se junta el tráfico fácil como un kilómetro hacia atrás. Sí, está bien cruel aquí, para pasar. Bastante, bastante, sobre todo en las horas pico. Muy difícil porque, pues, cargos del poniente, del norte, del sur, de todos lados, y agua por todos lados, pozos. Atrás está haciendo otro socavón. Avanzamos unos cuantos metros y nos encontramos con otra sorpresa. Es este, que está aún más profundo. Nada complejo se ve el panorama, y más porque en el punto está ubicado el acueducto Chapala, Guadalajara, considerado uno de los abastecimientos de agua más importantes. De resultar dañado, esto representaría un grave problema. Para Imagen, Israel Orozco. Será hasta enero y febrero del próximo año cuando se realice este reencarpetamiento completo en esta avenida tan importante de Tlajumulco, así lo aseguró el gobierno municipal. Prepárese, ya viene septiembre y es el mes del testamento, así que el Colegio de Notarios de Jalisco le invita a que realice su testamento a tiempo. El precio, dos mil trescientos pesos. ¿Ya están listos para darle certeza jurídica a su familia? Septiembre es el mes del testamento y el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco detalló los pormenores para tener en orden la voluntad de las personas para cuando fallezcan. Es un mes donde podemos generar que la sociedad nos demos la mano para no dejar problemas el día de mañana a nuestros seres queridos. Siempre que se hace un testamento es, vengo a hacer un testamento porque no quiero dejar problemas a la familia. El precio será de dos mil trescientos pesos, aunque está la excepción de que mientras mayor sea el volumen de bienes, incrementará el costo y ejemplificó casos en los que señalan objetos en específico. ¿Por qué? Porque no va a ser el mismo tiempo ni la misma asesoría que se va a dar. Claro que se puede, pero me tienes que dar los elementos necesarios para poder identificar esa televisión del cuarto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el día de mañana cambia de televisión y pone otra? En el testamento también pueden dejar como voluntad ser donadores de órganos o incluso quien eduque a sus hijos si estos son menores de edad. Llamó a comenzar a hacer citas lo más pronto posible. Yo creo que ya es tiempo de que empiecen a hacer, de hecho yo desde el mes de agosto empecé ya a atender personas y empezar a darles especialidad. Y precisamente porque se satura es que lo ampliamos al mes de octubre. En Jalisco hay doscientos ochenta y ocho notarios, por lo que mantuvo la invitación para realizar el trámite. Para Imagen, Carlos Carrizales. Repareció el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, en la Colonia Nuevo México. Una nueva brigada hospitalito cerca de ti llegó al Centro Cultural Jardínez Nuevo México. Con servicios gratuitos de medicina general, nutrición, podología, traumatología, ortopedia, ginecología y pediatría. En su primer acto protocolario después de nueve meses de ausencia, Juan José Frangézade reinicia actividades en esta colonia, haciendo énfasis en la importancia de los servicios municipales de salud y las acciones que continuará en su segundo periodo al cargo del municipio. La duración de las brigadas hospitalito cerca de ti es de dos días por colonia. A quienes acuden se le genera un expediente para posterior canalización y seguimiento de alguna especialidad en el propio hospitalito. Por su parte, Ana Isaura Amador, coordinadora de Cercanía Ciudadana, resaltó las virtudes de este programa con enfoque en la prevención. El hecho de que estemos aquí el día de hoy y todas las personas que han acudido desde el día de ayer y que estarán en todo lo que va a ser el día de hoy, van a poder recibir una atención que puede evitar que después simplemente ir a un hospital a una atención que ya tenga que ser más compleja. A través de las redes sociales de Salud Zapopan, las personas pueden registrarse para generar una cita o bien presentarse en el lugar donde se llevan a cabo las brigadas y esperar su turno previo a valoración médica. Para Imagen, Charly Saucedo. Por el momento es todo en la información. Nos vemos mañana. Comarico. ¡Gracias!